Encontramos el kilo de tortilla en 12 pesos en la tortillería llamada El Sol, en Ocoslán de Morelos, en Oaxaca. ¿Se piensa viajar a Europa por la línea Lufthansa? ¡Tome nota! Los pilotos de Lufthansa iniciaron hoy una huelga de tres días por reclamos salariales. Se calcula que la huelga de Lufthansa afectará a unos 425 mil pasajeros, pero no se le ha quedado casi 4 mil en vuelos. La prensa alemán es la huelga más importante en la historia de Lufthansa. Hasta aquí estos números acaban de nuestros bolsillos. ¡Gracias por ver el video!